Yo creo que así no se puede laburar, ahí está, el parabrisa tiene ahí, si nos vamos adentro, el huequito justo arriba del volante, o sea que iba a la cara, nada, pasó por ahí, viene, hace, agujerito al asiento, y no, y no lo encontré en el, en el asiento el plomo, no, veamos, veamos, a donde está, a, diagonal, asiento, look, a donde, a la puerta trasera, ahí está, entró por ahí, y salió por acá, este agujerito es donde sale el plomo, el plomo lo tengo en la casa, o sea, diagonal, veamos, vea, pega en el vidrio, entra, sale ahí, adentro, creo que no está para andar de tachero, no sé qué opinan ustedes. Adiós. Adiós.